...un auto de... ...a los que te seguimos por las redes sociales, te estuvimos viendo... ...ansiosa principalmente y deseando poder estar arriba del auto. Lo que fue la prueba, la rotura del motor no se pudo lograr... ...pero si pudiste andar en el auto en Roberto Fontana. Buenas tardes, ¿cómo te preparaste? Buenas tardes, sí, la verdad es que yo tan ansiosa, estoy y sí con muchas ganas... ...de que ya sea mañana y estar arriba del auto... ...y obviamente con toda esa satisfacción de que haya llegado el fin de semana... ...de poder estar en los mil kilómetros, turismo carretera aquí en Buenos Aires... ...son un montón de cosas que se juntan para hacer realidad el sueño... ...así que súper feliz, una lástima, como vos decías, de que no pudimos hacer la prueba... ...por la rotura del motor en el auto de Camilo como teníamos pensado... ...pero bueno, por lo menos me di una vuelta en el auto de Norberto... ...y eso ya me sirvió para pensar un poco más en este fin de semana. Julia, ¿cómo se trabaja el fin de semana? Si pudiste hablar con Camilo, ¿qué expectativas hay? ¿Quién va a largar, si se sabe o no? ¿Y cómo lo vas a disfrutar? Todavía no tenemos resuelta esas cosas porque lo íbamos a resolver cuando hagamos la prueba... ...que íbamos a estar los tres presentes, tanto Sebastián Abela, Camilo y yo... ...y bueno, al no hacer la prueba todavía no tomamos la decisión de quién va a largar... ...me encantaría la verdad poder ser yo el quien largue y sea de la partida... ...pero bueno, va a ser la decisión de los tres en conjunto... ...así que seguramente ya hoy o mañana lo definamos... ...y nada, tranquila, tranquila, esperando el momento en que sea el domingo correr los mil kilómetros... ...poder ver la bandera cuadros va a ser nuestro objetivo... ...si podemos estar dentro de los 20, en la vuelta de los punteros sería ideal... ...que no pase ningún problema mecánico, así que bueno, intentaremos ser lo mejor. Éxitos y nos vemos en la reunión de pilotos en un rato. Dale, muchas gracias, el agradecimiento a todo el equipo de Walter Alifrago... ...a Camilo por la invitación y a todos los sponsors que me están acompañando en esta carrera. Ahí pasó chicos, la chica que vamos a tener este fin de semana...